¡Hola! Hoy voy a hablarles del casco Twister de la marca SMK, cuyo diseño ergonómico permite que el mismo usuario pueda cambiar las piezas desgastadas o dañadas del casco. Es muy fácil y sencillo. ¡Veamos cómo! Para remover los protectores de mejillas, primero desabrocha la cintilla de barbilla. Después, suavemente jala el protector de mejilla de la parte frontal hasta escuchar un clic como señal de que el botón se abrió. Después jala la pestaña plástica de la parte interior hasta que ésta salga completamente del casco. Ahora abre el resto de los broches del protector de mejilla estirándolo suavemente. Finalmente, retira la cintilla de barbilla que atraviesa el protector de mejilla por la abertura designada. Repite el procedimiento con el otro lateral. Para volver a colocar los protectores de mejilla en su lugar, primero inserta la cintilla de barbilla por la abertura designada en el protector. Después, alinea el protector con el casco e inserta la pestaña plástica en la abertura que tiene predeterminada el casco. Finalmente, presiona los broches uno por uno hasta escuchar un sonido de clic que confirma que está bien colocado. Repite la operación para el protector de mejilla opuesto. Primero, remueve los dos broches de la parte trasera del casco. Después, retira los tres seguros de la cintilla frontal del casco uno por uno. Para quitarlo, solo es necesario estirar con las manos hacia abajo la cintilla y ésta saldrá fácilmente. Así queda retirado el forro central del casco. Para volver a colocar el forro central, inserta la pieza dentro del casco, alineando los broches traseros con los del casco. Ahora inserta cuidadosamente con un poco de presión las tres pestañas de la cintilla frontal dentro de las ranuras que tiene el casco. Una vez que se ha hecho, cierra con presión los broches de la parte trasera del casco. Primero, abre el visor completamente hacia atrás y después presiona al mismo tiempo hacia abajo los seguros laterales que sujetan el visor. Y cuidadosamente, retíralo del mecanismo. Para insertar el visor, alinea los pivotes y las pestañas en forma de L con el mecanismo del casco. Una vez hecho, solo baja el visor y listo. Para reemplazar el mecanismo del visor, primero remueve el visor. Después, retira el tornillo usando un desarmador. Finalmente, el mecanismo del visor saldrá fácilmente. Para volver a colocarlas, identifica la pieza marcada con una R para el lado derecho y la L para el lado izquierdo. Inserta primero en la ranura correspondiente el extremo con la pestaña que asegura la pieza y, suavemente, inserta el resto de la pieza en su lugar. Coloca el tornillo usando un desarmador. Repite la operación para el lado opuesto. Abre el lente solar primero. Después, jala el lente solar de las ranuras laterales, una por una. Para colocarlo nuevamente, asegúrate que el seguro de lente solar está en la posición de abierto. Después, alinea las pestañas de lente solar con las ranuras en el casco y presiónalo. Un sonido de clic te avisará que está bien colocado. Haz lo mismo para la otra pestaña. Suavemente retira el protector de viento, empezando por un costado, el centro y, finalmente, el otro extremo hasta removerlo todo de la barbilla. El protector de viento saldrá fácilmente. Para insertar el protector de viento, alinea las pestañas con las ranuras provistas en el casco. Presiónala suavemente una por una y listo. Sujeta el deflector de viento y suavemente, jálalo hacia afuera primero de un extremo, después del centro y, finalmente, extremo faltante. Para colocarlo nuevamente, solo alinea las pestañas en los hoyos que tiene el casco y presiona cada extremo para colocarlo en su lugar. Finalmente, es necesario ajustar manualmente el deflector de viento en la cintilla de la barbilla para asegurar su correcta colocación. Para cambiar la cubierta para Bluetooth, sujétala de la pestaña del seguro y retírala. Para volverla a colocar, alinea primero la pestaña opuesta al seguro con la ranura del casco. Posteriormente, alinea la pestaña del seguro y presiónala para ensamblarla en el casco. Para remover la ventila de aire frontal, presiona hacia abajo con el dedo pulgar el extremo superior de la pieza y jala suavemente hacia afuera para extraerla. Para colocarla nuevamente en su lugar, embona la base y la cubierta de la ventila y ejerce un poco de presión para colocarlas en el casco. Finalmente, alinea la última pieza en las ranuras provistas en el casco y presiona para asegurarla. La ventila de aire superior Se retira colocando los dedos debajo de la cubierta de ventilación y jalando suavemente hacia afuera. La pieza debe salir fácilmente. Posteriormente, jala la base y la cubierta frontal de la misma manera. Para colocarla nuevamente, solo embona primero la base y la cubierta frontal y con un poco de presión insértalas en el casco. Finalmente, alinea la cubierta exterior con las ranuras provistas en el casco. Presiona suavemente hacia adentro y listo. Así de fácil es darle mantenimiento a tu casco SMK. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!